Bueno, se va ratificando el tercer lugar, creo que es una linda posición de largada para mañana. Sí, es buena, es buena, estoy contento por la clasificación de hoy. Puesto 3, que es una buena posición de largada, sabiendo que es una carrera un poco más larga, con recarga de combustible y que puede pasar cualquier cosa en boxeo, ¿no? Hay que ser inteligente en la primera parte. ¿Cómo fue, contámelo de recién, la clasificación? Porque algunos de tus colegas decían, nos sorprendimos que la segunda vuelta, y a veces hasta la tercera, podíamos buscar el tiempo y salía. Sí, en mi caso no, en mi caso fue en la primera. Depende un poco de cómo te quede el auto, creo que si te queda un poco de trompa te permite quizás un segundo intento. Yo en el primero ya estaba de cola y cuando la goma trasera se calienta un poco, perdés grip. Y nada, fue en el primer intento, con mucha succión, eso sí, ayudó bastante, pero creo que estamos con un buen equilibrio. ¿Qué alcanzaron a medir en los entrenamientos, bueno, en todo lo que se giró durante el día para mañana, para correr? Poco, la verdad, porque me encontré con un juego de gomas que no estaba bien, no me dejaba probar nada. Cometí muchos errores en el entrenamiento y no podíamos sacar en limpio ninguna conclusión. Directamente volvimos al auto estándar y pusimos la goma para clasificar, así que mañana creo que va a ser un poco una incógnita el ritmo que tendremos. Son 40 vueltas, ¿es una carrera para esperarla un poquito o cómo está el TC, es toda para correrla a fondo? No, yo creo que se va a correr a fondo, por supuesto cuidando de no bloquear el neumático, quizás la temperatura del motor si hace calor puede ser también influyente y bueno, hay que tener varios factores en cuenta. ¿Se atrasaron la estrategia, ya la piensan hoy mismo, mañana? No hay mucha estrategia, lamentablemente se ha puesto muy lineal la estrategia en este tipo de carreras. La mayoría vamos a entrar en la primera vuelta que nos permita el reglamento para no correr riesgo con el auto de seguridad. Ni siquiera con estos cambios que se hicieron para este año. No, vamos, por lo menos en mi caso, y calculo que la mayoría van a querer entrar en la primera vuelta que se pueda.